Bien, vamos a hablar ahora de la investigación judicial, que es lo que importa, que está dentro de la causa. Estamos ahora en contacto con Jonathan Roberts, que es el fiscal de Chascomuf, para que nos diga, a ver, hasta el momento, en qué han podido avanzar desde que ocurrieron los hechos anoche, a las 9 y media de la noche aproximadamente. Fiscal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tiene la causa hasta el momento, fiscal? Bien, pudimos determinar la cantidad exacta de impactos de bala en las dos unidades de colectivos. Relevamos 44 impactos de bala en cada una de las unidades. Los impactos fueron en la zona trasera de cada una de las unidades, es decir, en el sector donde está el motor. No encontramos disparos hacia las ventanas o al nivel donde viajaban las personas de planta baja, de cada una de las unidades. Estamos hablando que los autores del hecho habrían utilizado un calibre chico, si bien no les puedo confirmar, pero presumiblemente podría tratarse un calibre 22. Los disparos provinieron, perdón, desde un rodado blanco, identificado en un principio como una Toyota Hilux, con una franja negra. Y en este momento, digamos, continuamos con el relevamiento de cámaras a lo largo de la traza de la Ruta 2 para tratar de arrimar a la investigación más elementos de prueba. ¿Ya está identificada la camioneta? ¿Ya pasó por alguna cámara de peaje? ¿La tienen identificada o no? No, por el momento no. En el peaje San Boronbón relevamos las cámaras y no pasó por el peaje. Lo cual quiere decir que quizás la camioneta haya estado esperando a los micros o cerca de Chascomús o por la zona, pero no iba siguiendo los micros desde Capital Federal hacia Mar del Plata. ¿Cuál es la hipótesis que tiene usted? Digamos, ahora nosotros ya hemos hablado, usted le tomó declaración a la dueña de la empresa de colectivos hoy. Ahora, ¿ya pudo contactar a Marianela, que es la que organizaba estos viajes, para tener alguna referencia, si hay una mafia de los que organizan estos viajes? A Marianela se le tomó una primera declaración en el lugar de los hechos, pero vamos a estar ampliando la declaración en las próximas horas. Y a la dueña de la empresa se le recepcionó declaración testimonial en horas de la tarde. ¿Y la hipótesis suya? Sí, yo por el momento no descarto hipótesis. En principio sí voy a descartar un tema de estupefacientes, porque como teníamos los micros secuestrados, trajimos a la división de canes y en principio los perros no detectaron, digamos, olores o residuos compatibles con estupefacientes. Esa hipótesis ya está descartada. El resto de las hipótesis están siendo todas materia de investigación y con el transcurso de las horas y de los días va a ocurrir que hay hipótesis que la vamos a ir descartando. En un primer momento no estoy descartando ninguna hipótesis, no sería prudente de parte mía. Fiscal, en el lugar donde fueron los ataques, ¿hay muchas vías de escape por lugares donde no hay peajes o no hay cámaras de seguridad? ¿O no? Sí. Sí, sí. Digamos, entre los dos lugares donde se produjeron los ataques hay caminos rurales y caminos de tierra que si las personas los conocen pueden seguir avanzando. El otro tema que ocurre en estos casos es que por lo general los municipios poseen sistemas de monitoreo pero las cámaras por lo general están situadas en los ingresos a los municipios. Es decir, no están apuntando a la ruta por una cuestión lógica de que apuntan hacia el interior de los municipios. Entonces estamos haciendo un relevamiento de algunas cámaras públicas que pueden haber tomado y también revisando cámaras privadas que, digamos, de forma indirecta puedan tomar algún tipo de imagen sobre lo que es la traza de la ruta 2. Fiscal, muchísimas gracias por la información hasta cualquier momento. No, por favor, que tenga buenas tardes. Bien. Bueno, se ha avanzado algo todavía falta mucho en este momento proceso de elaboración. Me imagino todo el recorrido de cámaras y el análisis de los videos de las cámaras como para ver hacia dónde fue esa camioneta. Sí, hay un gran negocio clandestino que empieza en los tours de compras y que termina en la fabricación de la ropa en la calle Avellaneda, en la zona de Flores. Pero bueno, aquí hay evidentemente una interna entre quienes organizan estos tours desde el interior. Y así como pasa en Mar del Plata, que dicen algunos, hasta se roban los pasajeros en la terminal, puede pasar en otras localidades del interior del país. Porque evidentemente es un negocio importante. Si cobraban 5.500, había 24 pasajeros, estamos hablando de que un viaje de 24 horas, ahí hay un monto de unos 150.000 más o menos, un poco más, pesos en juego. Por semana. No, estos viajes se hacen más de una vez por semana. Las mujeres estas se hacen una vez por semana. Estos viajes se hacen muchos. De hecho, había dos colectivos en la misma ruta. Bien. Gracias. Gracias.